Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos mi gente que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar, somos la tierra que hoy se levanta Somos el sol, el viento, el mar Somos mi gente que hoy se levanta Somos el sol Solamente tenemos dos horas para llegar al aeropuerto y estamos a tres Muchos éxitos hermano, mil gracias Cámara uno, cámara dos Vamos directamente a San Antonio, Dallas En Dallas vamos a hacer una escala para hacer un intercambio de avión y luego vamos a Dallas DF para madrugar mañana muy temprano para ir a Oaxaca, un concierto con el Salón Victoria y bandas locales Vienes aquí a tocar, yo les decía el vibrante y me dijo, no, con esta pasas Muy cansado Pero no cansado, es que es consueño Gracias, pero esto me va a reponer Muy mareado, muy bajo la atención casi me desmayo Una bolsa de chapulines Una bolsa de chapulines ¿Te gusta, güey? ¿Te gustaría mucho? Estaremos tronando Toda la zona arqueológica hasta Montalbán llegar a nuestros plegarias Enimana final de las Si van a los que seших Y nos vamos a hacer Un vino de las C existence Está buscaba vicía Como les começó Nos времени Y nos vamos a hacer ¡ Conduv وijuana! ¡Uh! 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 ¡illsáло! ¡Uh! 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 us! ¡Uh! Un poco de fruta, ¿eh? A comer, ¿no? Juiciositos a comer. Vamos a ir a Monte Albán, territorio milenario, cosa que me tiene muy contento, a pedirle el gran espíritu que nos ilumine nuestras próximas e importantes fechas. Estas son las pirámides, ¿para qué vamos a irnos hasta allá a verlo de verdad cuando ya está aquí cerquita? Estamos en Monte Albán, ¿de qué civilización? Zapoteca. Zapoteca con influencia misteriosa y magia. Allí tenemos el auditorio. La persona se paró en la mitad y todo el mundo alrededor lo escuchaba. Seis horas de camino a toda China, güey. Estuvo bueno, pero... Estuvo rápido, sí. Nos estamos equipando bien para el sol, porque mira, está completamente árido. ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! Gracias.